Esta, esta es la docentecilla donde va, tu siempre de la cabeza La voce de ese no podemos perder, ganes o pierdas, no me importa una mierda Allí la puta te espera tu papá para correrte de vuelta La voce de ese no es mi vivo, sabes, yo quiero la camiseta Esta, la docentecilla donde va, tu siempre de la cabeza La voce de ese no podemos perder, ganes o pierdas, no me importa una mierda Allí la puta te espera tu papá para correrte de vuelta La voce de ese no es mi vivo, sabes, yo quiero la camiseta La voce de ese no es mi vivo, sabes, yo quiero la camiseta Allí la puta te espera tu papá para correrte de vuelta La voce de ese no es mi vivo, sabes, yo quiero la camiseta y que el tono se termina, y dale vos, y dale dale boca, y dale vos, y dale dale vos, y dale vos, y dale dale boca, y dale vos, y dale dale vos. Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no sale campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy de boca, señor, cantemos todos con alegría, aunque no sale campeón, el sentimiento no se termina, y dale vos, y dale dale boca, y dale dale vos, y dale dale boca, y dale dale vos, y dale dale vos, y dale dale vos. Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no sale campeón, esas tribunas están vacías. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!